Más entrevistas eternas, en este caso para homenajear a un gran periodista que es el papá de nuestro invitado, el periodista Sergio Villaruel. Vamos a ver este momento. ¡Ah, matado! Y gana, anticipo, video, cable, comunicación. Lo recibe su conductor, el señor Sergio Villaruel. Este programa está realizado por tres periodistas. El productor ejecutivo es mi hijo, es un rasgo de nepotismo. Y un motivo más, nuestro programa no es complaciente. ¿La televisión llegó a vos o vos te metiste en la tele? ¿Cómo es eso? Yo encontré la televisión buscando a mi viejo. A tu viejo. Entonces, Sergio Villaruel, que condujo casi 21 años el noticiero de Canal 13. Siempre tiene cara de pie, por lo menos en televisión. Pero tiene un corazón blandito, que no muestra nunca. Un día vino y dijo, me voy. ¿Cómo? ¿Me voy? Digo, ¿estás loco? No, me voy. ¿Quién es? Este señor. ¿Hace cuántos años que estamos juntos acá nosotros? 22. 22. Es como un ratito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estabas? Bueno, vos sabés que a lo largo de este tipo de actividad uno va siempre elaborando alguna idea, algún proyecto, lo va postergando, siempre pasa una cosa u otra. Esta vez, a fines del año pasado, se dieron algunas circunstancias especiales, favorables, y bueno, lo vamos a intentar. Yo me tomaba el subte, el tren de Barrancas hasta Constitución, hasta Retiro, el subte C, hasta Constitución, bajaba y aparecía siempre ahí. A veces me rateaba para ir a ver a mi viejo. Todas las reuniones que tenían, importantes, yo estaba sentadito ahí siempre atrás. Me decían, borrarte, no podés, las reuniones de redacción, de precios de noticiero. Vinimos de Córdoba con el cordobazo. Porque Sergio llegó aquí a Buenos Aires después del cordobazo. Eso fue... Sí, me trajo el cordobazo. Eso. Noticiero 13, en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Y la verdad que me encantaba mucho estar con él, porque lo admiraba mucho, era un tipo de una ética y una cosa... Era un placer para mi papá. Ha sido muy importante trabajar con Sergio, ha sido muy lindo, ha sido de un gran apoyo, ha sido siempre un excelente compañero. Que lo vamos a extrañar muchísimo y que... bueno, algo nos va a extrañar él también. Ah, sin lugar a dudas. Realmente no tengo que decir que han sido los mejores 22 años de mi vida. Me alegra mucho. Qué hermoso recuerdo, Villaruel. Muy lindo. Es maravilloso. Ya quiero... Son buenos, ¿eh? Son buenos. Ya, la tienen todas. Aparte encontraron ese momento, que yo no lo tenía, el momento cuando se despidió, después de que ganó Menem las elecciones, que la había entregado al Grupo Clarín, y una de las prendas para entregarle, para que puso las condiciones Menem, aparte de todo, como le entregó al Grupo Clarín Canal 13, era la cabeza de Sergio Villarroel, que había conducido el noticiero de 22 años. Y mi viejo se quedó sin laburo, y seis años después murió, porque vivía eso. Ah, por eso hacías que no, que no es que él decidió eso. Pero él era un tipo muy ético y nunca... No lo dijo nunca. Hoy lo puedo decir. Lo dije en varias entrevistas. Pero él no, él no lo dijo en el momento. Nunca, él nunca lo dijo. No sé, por ahí mi viejo hoy, desde allá arriba me... Pero ahí no recuerdo que alguien haya hablado de libertad de expresión. No, no fue, Morales Solán y Kirchhoff, ni todo lo que entraron en esa época, no dijeron nada. Pero una de las condiciones de Menem que le puso al Grupo Clarín es sacar de la conducción y de la dirección de noticias. Porque dejame contarte un dato de los que hoy hablan de esto, del periodismo. Cuando mi viejo... Vos sabés que Alfonsín cuando asumió, los militares estaban muy latentes. O sea, y la decisión era o mantener estatales los canales o privatizar. Privatizar duraba tres años el gobierno de Alfonsín. Entonces decidieron mantener los cinco canales como venía en la época de la dictadura, pero con directores democráticas. Y le ofrecieron a mi papá ser director de noticias de, después de 25 años, era el natural director de noticias de Telenoche, de Buenas Noches Argentinas en ese caso. Y yo le dije a mi viejo un día, con la trayectoria que vos tenés, con el prestigio que vos tenés, era muy amigo, casi íntimo de Alfonsín. Y le digo, ¿por qué lo rifás de esta manera? Porque ahora te van a matar todos. Y si hay un momento en la vida que vos está en juego, la libertad de la gente, correte de tu yo y de tu ego. Así lo pagó. Ganó Menem, lo echaron, terminó haciendo programistas de cable con una dignidad. Ganaba todos los premios Martín Fierro todos los años y en el año 96 se murió. Increíble. Así que por eso mi viejo es un ejemplo de honestidad profesional. Murió humildemente, sin millones, sin autos de alta gama. Y me enseñó a mirar a la gente a los ojos. Y hoy viendo a mi hija de 9 años y a mi mujer, que también, como nosotros vinimos de Córdoba con el cordobazo, mi mujer que es chilena vino de Chile, exiliada por el pinochetazo que nos sida. Así que bueno, la vida, viste, nos va juntando a todos. Ni habla. Así que un gran recuerdo. Un lindo recuerdo. Un muy lindo recuerdo. De Televisión Legislada para Sergio Villarro. De Televisión Legislada.